En la clínica médicos alta complejidad del Caribe de la ciudad de Valledupar, murió otro de los quemados de Tazajera. Se trata de un menor de 15 años identificado como Carlos Manuel Barcelo Moreno, quien se encontraba en la UCI pediátrica con heridas de segundo y tercer grado en el 45% de su cuerpo. Es de anotar que en esta ciudad, 10 de las víctimas de este lamentable hecho han fallecido, y 5 se encuentran en delicado estado de salud. De acuerdo con el parte médico, la víctima presentaba síndrome de disfunción orgánica múltiple, insuficiencia respiratoria aguda secundaria, neumonitis química, neumonía bilateral complicada con neumotórax izquierdo más hemorragia pulmonar, shock séptico refractario, insuficiencia renal aguda con requerimiento de hemodiafiltración, neumonía bilateral complicada con neumotórax izquierdo. En nuestra institución, gracias a la ayuda humanitaria que recibimos, liderada por la Fundación Linda Guerrero de nivel nacional de Bogotá, logramos recibir 10.000 centímetros de piel que se han utilizado en nuestros pacientes quemados en la unidad de quemados. Actualmente en nuestra unidad de quemados tenemos 5 pacientes todavía luchando por su vida y por su salud, de los cuales ya se logró realizar el injerto de piel a 4 pacientes. Hoy estamos realizando el último paciente su injerto de piel. Estamos esperanzados en que esta alternativa les pueda mejorar su pronóstico futuro. Nuestros 5 pacientes tienen en este momento superficies corporales quemadas entre el 40% y el 75% y tenemos un agravante y es que 3 de los 5 pacientes son COVID positivo. Uno de ellos muy comprometido en su tema respiratorio, 2 de ellos han ido mejorando su parte respiratoria, pero esto nos complica el pronóstico de nuestros pacientes. Estamos muy optimistas, seguimos luchando con nuestro equipo multidisciplinario, con nuestros cirujanos plásticos, intensivistas, infectólogos y todo el equipo multidisciplinario para sacar a estos pacientes adelante. No bajaremos la guardia hasta finalizar sus tratamientos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.